Bajo el manto de María, 24 de Agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi amada Madre, Reina del Cielo y de la Tierra, un nuevo día ha llegado y he repuesto mis energías. Gracias por haber cuidado mis sueños y mi descanso, me pongo en pie dispuesto a comenzar el día con mucha alegría y confiando en tu santa bendición para iniciarlo de la mejor manera. Me llena de esperanza saber que estuve bajo tu mirada durante mi descanso y que me acompañarás también en este hermoso día. Acompáñanos hoy en cada paso que demos, sé tú el gran amor para con nosotros tus hijos. Te pido, Madre Misericordiosa, que me cuides durante mi trabajo, guarda las personas que comparten junto a mí en mis labores. Que todo lo que realice allí sea de tu agrado y del agrado de nuestro Padre celestial. Bendice mis manos para orar con humildad. Bendice mis pensamientos para tener prudencia al hablar. Santa Madre de Dios, tú sabes cuánto me esfuerzo por trabajar, por estudiar, con dignidad. Te pido que me sigas cuidando y no dejes que pierda la honradez en mis acciones. Dame tus virtudes para conseguir todos mis anhelos. Que la abundancia y el éxito estén en cada obra que realice. Ilumina mis pensamientos con mucha sensatez para emprender con eficiencia mi trabajo, sin faltar nunca a los mandamientos del Todopoderoso. Quiero aprovechar también para pedirte por mi familia, por cada una de sus vidas y los proyectos que tienen en mente. Intercede por nosotros ante tu santísimo Hijo Jesús. Que en su santo nombre los anhelos de nuestro corazón se cumplan y que todo problema que podamos estar pasando se solucione. Madre buena, Inmaculada Virgen María, que mi oración florezca en todas mis acciones y que tenga el mejor aroma para llegar a ti. Tú sabes todo de mi vida, lo que me pasa día a día y lo que oculto en mi silencio. Sana todo lo que encuentres malo en mí. Hoy tengo una nueva oportunidad de vida y no la quiero desaprovechar. Espero que todo lo que tengo pensado hacer pueda cumplirse en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.